Nueve meses pasaron del homicidio del agente Nelson Panameño, quien fue emboscado por presuntos pandilleros en la carretera hacia el cantón Puerto Parada del municipio de Usulután. Uno de los presuntos autores del hecho es este peligroso pandillero a quien la policía presentó en la delegación usuluteca. Llevamos ya unos ocho meses de andarlo buscando. Casi siempre se había logrado dar la fuga, pero en esta vez lo ubicamos y se logró la captura. Tenía su corredor de Puerto Parada al Espino y todas esas zonas. Según la información brindada por la inteligencia policial, este hombre identificado como Samuel de Jesús Rodríguez pasó de ser un sicario de la pandilla a ser el líder de la misma en Puerto Parada después de la captura de José Miguel Martínez alias El Gramo en 2014. El ahora detenido estaría ligado a varios asesinatos ocurridos en el sur del exgranero de la República. Era el que nos andaba cometiendo la mayoría de homicidios en esta zona. Casi siempre se había logrado dar la fuga, pero en esta vez lo ubicamos y se logró la captura. Sí, su función era gatillero, pero también él quedó como cabecilla de la estructura. A este pandillero se le atribuyen cinco homicidios agravados, dos homicidios tentados y agrupaciones ilícitas. Extraoficialmente se conoció que hace algunos meses atentó contra la vida de un sargento de la Fuerza de Tarea Neptuno y ahora guarda prisión en las Bartolinas Policiales de Usulután. Este es un informe de Televisión Usuluteca, David Cruz, Telenoticias 21.